Hola a todos, soy Don PJC y esto es God of War, si señor, y estamos aquí para terminar lo que empezamos, no para llegar a la cima que está aquí al alcance de la vista ya, madre mía que cerquita que está, está justamente ahí y tenemos ya la piedra de afilar, bueno la piedra de afilar ya sabéis, ahora mismo no me acuerdo vale, lo del gigante para crear ahí una runa especial para poder visitar el reino de los Jotun, vale, que ese es el pasadizo, así que bueno, después de un largo camino, el chaval tiene frío un poco después de un largo camino por fin hemos conseguido todo esto, recordad que hemos estado en Helgen, conseguimos las espadas del caos o las recogimos de nuevo, salvamos a nuestro hijo de una terrible enfermedad contándole la verdad que es un dios lo que pasa que ahora está muy subidito y se cree el puto amo, se cree que como es un dios todos los demás son mierda y no es así como debe ser, así que nada, podría enfrentarme a estos pero voy a pasar un montón aquí creo que tengo un cofre, no, tengo esto que pues muy bien, que por ahí no es, es por aquí, tendremos que escalar y pasar hasta llegar allí, así que vamos a ello compañeros y a ver como es el final de este épico juego como siempre muchísimas gracias por el apoyo, por el like, por las suscripciones que dejáis y por los comentarios Kratos está empada con el muchacho porque en el capítulo anterior el hijo mató al hijo de Odín, al hijo de Thor, perdón que no me acuerdo ahora como se llama, uno era Sigmund y el otro no me acuerdo como se llamaba pero lo mató cuando Kratos le dijo que no lo hiciera y que ya estaba el nota derrotado y que no hacía falta el chaval no le hizo caso y bueno, están enfadados, ¿no? por fin podemos ir al abrir el puente de Jotunheim ahí habrá que poner la runa y aquí está el árbol donde estaba aquí Mimir que fijaos como está de nada te lo enseño ahí de cerquita, amigo y ya ha dibujado la runa el chaval es hora de activar el puente gracias a esto que tenemos del gigante, del cincel, ¿vale? de una parte del cincel que es mágico y demás y puede crear runas me cago en otra más y por fin podremos viajar hasta Jotun lo conseguimos ahí está por fin la mano pues la verdad es que no corra, chico cruza la puerta no también soy un dios puedo hacerlo suéltalo ¿en serio? Valdur, déjalos llévame a mí haré todo lo que hago todo este tiempo creí que te necesitaba solo eres músculo al parecer el chico es el cerebro mierda gratos, tío ¿qué has hecho? joder luego le dices a tu hijo lo de pensar pero te acabas de cargar la puerta era el camino a Jotun que estúpido hijo de perra sal de aquí, chico sí, por supuesto joven sal corriendo deja que papi se encargue del trabajo duro suéltame sal de aquí, chico no estás listo para esto sí lo estoy chico y yo que pensaba que mi familia estaba fatal tu padre tiene razón aún no estás listo y ahora te importaría sujetar esto por mí gracias y se larga el hijo puta y que si Kratos vamos a por él joder en un puto dragón es que no sabes cuánto rendirte recordad recordad que el tío este no siente nada ¿vale? y que no puede morir le rompemos el puente no ha muerto pero sea ¿te acerques por mí? hijo no ha muerto 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 Te quiero repartir, ahí, 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 a tope. No, 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 no. Vale, bien, lo hemos tirado, tío. Atreo, recordad... ¿Qué cojones? Como veis, no ha pillado el ataque, ha pillado sus espadas míticas. ¿Qué cojones? Ha caído, tío, ha caído Vale, 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 vale Pero el dragón está hecho mierda Por lo que también ha caído Así que genial, tenemos que ir para allá rápidamente Rápido, tío, hay que ir para allá, amigos ¿Quién ha activado el puente? ¡Ey! ¡Te he hecho una pregunta! ¡Mierda! ¡Lol! ¡Asgar! ¡Van hacia Asgar! ¡Que así sea! ¡Baldu! ¿Tienes que escucharme? ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo! ¡Lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¡Baldua! ¡Baldua! ¡Oh, no! ¡Me han acecho! ¡Chico! y nos vamos directamente a Helgein Chico Estoy aquí ¡No te muevas! Ahora escúchame sin decir una palabra Yo soy tu padre y tú, chico, estás fuera de ti Pierdes los estribos Eres temerario, desobediente y estás fuera de control No pienso permitirlo Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido Aún no es tarde Esta discusión no se ha terminado Estamos aquí debido a ti, chico Nunca lo olvides Cierto Es responsabilidad tuya Estamos aquí y Kratos en parte ha roto el pilar y todo eso por culpa tuya Si te hubiese estado quieto igual no hubiese pasado eso Así que Una buena reprimenda le ha dado Kratos Como siempre Sin violencia ¿Esto es Hel? No solo eso Es el peor lugar de Hel que nos podría tocar Veo un barco Llévanos Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr pero al menos nos sacará de aquí Durante miles de vidas mortales el guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar pero como le has arrancado el corazón aquí están las fuerzas que dan la vida Hola Me cago en Bueno parece que se está dando cuenta no lo sé es que ha dicho no sé debería pagar por lo que dijo de mi madre y ahora está diciendo ese no era yo no sé qué pensar En fin espero que lo medite Como mola Creo que eso que acabo de hacer era totalmente innecesario Estupendo chaval Vale y esto lo levantamos y tal tal cual Vámonos Era yo Ojo Pero somos dioses Podemos hacer lo que queramos Apártate chico Eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo No era yo Yo no podría hacer algo así No te sumas en esos pensamientos Aquí no Sí Hay que seguir adelante Sí Bueno Se está dando cuenta al menos que lo hizo mal ¿No? Y eso siempre es positivo Aunque el daño esté hecho se puede sacar algo positivo siempre Cabeza ¿Qué ha sido eso? No solo vienen a Helheim ancianos y enfermos también criminales Hel no distingue entre nosotros y aquellos a los que estas visiones pretenden torturar ¿Cómo lo detenemos? Escapando lo antes posible No voy a dejar que me afecten Como has dicho Minir solo era una ilusión Ese no era yo Pero si era en quien te has convertido Pero os sacaré sea quien sea yo Yo os sacaré y tú obedecerás mis órdenes Pero quizá yo no sea así Más te vale Ahora déjame centrarme Perfecto Perfecto ¿Tú quién eres calera? O sea pero bueno que te lo cuente Vale vale quieres que te lo cuente ¿Tú quién eres que te lo cuente no? Quiero que quiere que quiera que quiera que quiera que quiera que quiera que Con el colega Sí señor Era un muerto bastante potoso Vale, ahí tenemos un cofre Que no voy a pillar, la verdad Y este es el camino indicado Así que, vámonos Y eso pasa, como digo A Valdur por aquí En verdad, Valdur ha venido con nosotros Así que, ojo, cuidado Porque en cualquier momento No te ha cubierto Escucha Y tú no tenías derecho Todo el derecho, yo soy tu madre No tenías derecho, bruja No puedo sobrear No puedo oler, no puedo sentir La temperatura que hay en esta sala La comida La bebida, las mujeres Todo acabó Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor La muerte No tiene ningún poder sobre mí ¿Preferirías morir? ¿No volver a sentir? Sí Sí Prefiero morir Sí Sí, quítamelo, quítamelo No puedo Por favor Por favor, por favor Quítamelo No funciona así Lo siento Hijo Según pase el tiempo Me lo agradecerás Pensa la vez Vamos Vamos No 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 lo quiero Caparde Caparde Me has arruinado la vida Cariño Podemos superar Lo prometo Confía en mí Y sé como No Si lo puedes jurar A mí Venga ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Venga! Lo que acabamos de ver Lo que me hiciste Lo que me hiciste Lo que acabamos de ver Es super Freya es su madre ¿Por qué nos lo has ocultado, cabeza? ¿Puedes creer que se me había olvidado? No Estoy perplejo Te aseguro que no tengo motivos Para ocultarte algo así Ahí está el barco Seguiremos hablando de esto Pronto O sea, lo que acabamos de ver Es super revelador En primer lugar La madre del Nota Es Freya O sea Que ese hijo Ya sabéis que Thor Es el hijo de Odín El hermano de Thor Es este Valdur Pero Thor No es hijo de Freya Al menos no es eso Lo que sabemos Lo que sabemos es que Odín y Freya Tuvieron una relación Y Tuvieron Al menos Tuvieron al hijo Que es Valdur ¿Vale? Valdur El hermano de Thor El cual Bueno Pues no puede sentir nada Pero no puede sentir nada Porque La madre Lo sobreprotegió Recordamos que la bruja Nos dijo en el capítulo anterior O hace dos capítulos Que Ella había cometido errores De los que ahora se arrepiente quizás De que había una profecía De que su hijo iba a morir pronto Y demás En fin Eso es lo que sabemos Por lo tanto ahora entendemos De que Lo sobreprotegió ¿No? En plan de Vale Para que no mueras Te voy a hacer Inmune A cualquier cosa Por lo tanto No vas a sentir nada O sea No va a haber nada Que te mate Tal cual El hijo Tras mucho tiempo Estaba hasta los huevos Ya Que no podía sentir nada Y bueno Quiso Quiso Matarla Y No pudo Y en la actualidad Pues él se arrepiente De no haberla matado Al menos Se culpa a él De que había sido un cobarde Y demás Y la sigue culpando a ella Y por eso ella Seguramente está desterrada Aquí en Aquí Aquí no En el En Midgar ¿No? Está desterrada ahí Porque Su hijo no quiere verla Y Odín Lo habrá Hecho ¿No? Habrá cumplido Los deseos del hijo Ahí está Lo que quería hacer Era tirarlo Amigo Y a este igual Me cago en ¡Vámonos! Y vámonos Sí señor ¿Dónde está el ojito Este de los cojones? Que no lo veo Cojones O sea que viene allí Ahí está Tío Y asqueroso Está detrás De una mierda De esas Tío Ojo Tenemos prisa No lo hemos podido ver Pero era Zeus O sea Ojo Ojo Ojete Amigos Ojo Ojito De momento Nos disponemos A salir de este reino Cuanto antes No creo que esto Pueda ir muy lejos Lo hará Y gracias A este barco Déjame algo de espacio Ya has hecho bastante Genial Pues ya podemos Ya podemos Navegar Genial Pero recordad Que en este barco Si todo va bien Solo podremos Hacer parte del camino El templo se encuentra En lo alto De una inmensa cascada Que está a contracorriente O sea Que habrá que encontrar El modo de subirla Los Vanir Construyeron el barco Más grandioso Y podía volar ¿Es Keith Blothnir? Sí Estaba diseñado Para volar No como este Este no está diseñado Este es el que tenemos Nos lo acompañamos Se ha atascado Con el iceberg Más grande Que he visto nunca Al menos el fuego Da calor ¿Ahora qué? Pues Ahora Un momentito Que me había parecido Ver algo Vale Pues Ahora igual Me cargo esto Vamos a cortarlo Ahora las velas Están sueltas Solo mira Sí, sí Observa Chaval Kratos En verdad Es súper inteligente Porque lo pilla Todo Del tirón Vamos a aprovechar El viento ¿Quién decía Que este En parco No volaba? Estamos flotando Con el calor Del fuego Estamos flotando Pues sí Mierda Y otra vez Atascados Sí Vamos a tener que Quédate aquí No puedo creer Acabas de crear Un farolillo volante Cierto Un farolillo volante Como el que el chaval Hizo hace tiempo ¿No? Ahí las referencias ¿Eh? Cómo mola Piedra de supremacía De fuego Sí, señor Ok Estupendo Vale Mi objetivo Ahora mismo Es ir por aquí Quizás ¿Y qué? Vale Primero Hacer esto ¿No? Vale Mierda Ahora no llego Espérame ahí Vale Ahí Menos mal Que se ha quedado ahí clavado Perfecto Tenemos que hablar Hermano Te das cuenta De que es el fin ¿Verdad? Aunque logremos Regresar a Midgar Baldur y tú Destruiste Es la única puerta Que llevaba a Jotunheim Se nos han acabado Las opciones Y ese chaval Sufre un dolor Indecible Está tan confuso Que Atreus No es asunto tuyo Pues Podría convertirse En el asunto De todos Si no haces algo No hay que ser El hombre más inteligente Del mundo Para ver eso En eso La cabeza Tiene totalmente Razón Ahora mismo El chaval Está dolorido Por lo que ha hecho Por lo que se ha convertido Pero a la vez Está ahora Como renovado Es muy extraño Tiene un montonazo De laguna Su padre no le cuenta nada Hay que decirle Toda la verdad Sea como sea Porque si no Seguirá desconfiando Y puede acabar En hijo mata padre Como en la mitología griega Amigos Y eso no mola Sobre todo Para Kratos Así no porque Él muera Sino porque Su hijo Se convertiría En alguien Que él no quiere Muy bien Y ya está Y por cierto Ahora ya no podremos Tirar las cinesas De nuestra difunta Esposa En la montaña Más alta Lo cual es También un problema No sé si encontraremos Otra forma De hacerlo O simplemente Lo haremos Al final En la montaña Más alta Y al carajo Pero bueno Por último Por último Hemos roto El reino O sea Hemos roto El volver O el poder Ir al mundo De Odín Ahora mismo No me acuerdo Como se llama El sitio Pero Asgard No se puede ir Asgard Por lo que No van a venir No va a venir Odín No va a venir Thor Etcétera Así que Intuyo Intuyo Que Thor Por aquí no está Intuyo Y Odín tampoco Así que En ese sentido Está bien Problema Que hemos matado A los hijos De Thor Vamos a matar Ahora al hermano De Thor Si lo hacemos Claro Porque igual No lo hacemos Igual no podemos Matar A este tío Pero si lo matamos Será otro muerto Más Así que Odín Tendrá que tomar Represarias O Thor Que es el hermano Y el padre De los dos hijos Por fin Libres Y Thor No parece Muy buena gente Visto Vamos a salir De aquí Visto Lo visto Porque Es hora De acabar Esto Si hijo Mío Es la hora No Es esa voz Otra vez ¿Sabes quién es? No Lo sé No lo sé Mentira Cuéntale la verdad Hombre Cuéntale la verdad Ahí está Ela O eso creo que es Ela El cuervo Es extraño Aguanta Vale Ahora amigo ¿Qué tal? Si te lo arrojaste ahí Perfecto Y muerto ¿Alguien más? Me cago Cuidado Están ahogando el fuego A estribor Cuidado Empacar Campeón Que nadie me toque El jueguito Que nadie Me lo toque Menos tanto también Como mola Como mola Como mola Como mola Como mola Este ataque Chaval Me cago Pero bueno Pero bueno ¿Pero esto qué? ¿No quiere que nos vayamos de aquí? ¿O qué? Algo nos ha detenido A favor ¿Puedo quitar esto? Voy a soltarlo Tranquilo hijo Pesado 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 este señor Detrás de ti Cuidado Sí, sí, sí Mente la mente Era la primera Pero Perfecto Perfecto Ya o qué Todavía hay alguien más Me cago en ti también O sea Ya está Gracias Vámonos Libres Sí El barco está un poco deteriorado Pero bueno Parece que sigue yendo ¿Cuánto queda para que lleguemos? Sí Me estoy llenando Si mantenemos la velocidad Y el fuego no se apaga Llegaremos muy pronto Muchacho Pues venga Hay que llegar ¡Uepa! Mierda Mira que le había dado a activar Pero Me cago en todo Atreva Cárgatelo Es que si no Vale, vale, vale Voy para allá Voy para allá No escape Madre Ya no hay fuego ¡Avalor! ¡Atención! ¿Qué? Bueno ¿Qué os pasa a vosotros? ¡Ya no hay fuego! ¡A vavor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a chocar! Chocamos otra vez Bueno Pero hemos roto Hemos roto O sea, seguimos Ya no hay fuego Ya ya No sé, chaval ¡Atención! 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 No se canto el de venir ¿Eh? Madre mía Un poquito más y me da a mí Vale, hay ya bastantes grietas aquí, en el barco Venga, quítalo ¿Hay alguna bruja por aquí o qué? Hola No quería hacer eso porque me he cambiado de arma Pero aquí en el juego pues como que no me ha dejado No me ha dejado porque no tengo la hecha en la mano, claro Yo no me va así, lején, asquerosa Perfecto Perfectísimo, sí señor Vámonos, esto sigue, ¿no? Hemos rodeado al cuervo este asqueroso, tío Que me da un mal rollo, tío Esto parece que no va o como O es que tengo que quitar otra cadena de estas Amigo Amiguito mío Qué mal rollo da el pajarraco, eh Esas espadas, más bien Madre mía, tío Qué chulada, eh Impresionante Me cago en A ver amigo, te digo que te vayas por ahí Gracias Creo que son bastante cansinos los tíos estos, eh Me da a mí, eh, que esto es un poco cansino O sea Sois un poco cansinos, colega ¿Habéis visto el combito? Que dejéis el maldito rojo, tío Como mola Vale, creo que Sirve el hacha Coge el hacha La voy a utilizar ahora Vale, oepa Uno más solo, eh Vamos a por el amigo Cuidado, mame Cuidado, mame Cuidado, mame ¿Quién? ¿Alguien más? Sí, ¿no? Pero hay que quitar el arfán ¡Cuidado! ¡Fuera de aquí! Vale, el arfón ¡Fuera! ¡Adiós al casco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es la hora, hijo mío! ¡Ahora mira lo que has hecho! ¡Zeus! Es exactamente igual que en el 3, ¿eh? Y el chaval lo está viendo por completito ¡Lol! Hemos llegado por arriba del... ¡Guau! Lo mismo que le dijo el padre Un poquito más y aplasta la cabeza de... Con el culo ¡Ese era tu plan! ¡Estáis majadas! ¡Y tanto! ¡Nos vamos de este reino! ¡Ya! ¡Si es que no nos hemos cargado el camino! ¡Cierto! ¡Cierto, amigos! Yo en serio Me gusta la piedra esta Pero vamos Mucho Se queda poco Se queda atrás Me encanta Vamos Y chifla El uso de la piedra Cuando él regrese No sé si se refiere a... A Odín Al propio Odín O a Valdur Al hijo de Odín Pero ya sabéis que Odín Es el panel que falta El de Tyr Odín debe haberlo robado ¿Por qué? Siempre tiene sus razones ¿Puedo mirarlo? Bueno Esto es muy inesperado ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea ¿No es eso inesperado? Cabeza A ver Ese es Tyr Claramente Viaja de algún modo Quizá mágicamente Pero ¿Por qué razón Iban los gigantes A dedicarle un santuario? Me temo que eso No está nada claro ¿Qué son las runas De las esquinas? No son runas Son símbolos De tierras distintas Significan... Guerra Sí ¿Cómo? Este lo conozco Muy bien Oh Sus ojos Son joyas Como los tuyos Sin duda Representan el don De la visión Que los gigantes Nos dieron Déjame que lo vea Interesante Muy interesante ¿Qué es eso? Planos secretos Escondidos por Tyr Para que nadie acceda a ellos Menos él Y los pocos De quienes se fiaban Los gigantes Y en las mismas narices De Odín Yo os prometí Que os llevaría A Jotunheim ¿Qué quieres decir Cabeza? Dijiste que no quedaban Opciones No lo ves hermano Odín nunca perdió La esperanza Y nosotros no debemos Él sabía Que aquí había una pista Y la hemos encontrado Son planos De la llave De alguna cámara Que Tyr tiene oculta No sé a dónde Nos llevará O qué encontraremos Pero es un camino ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo A un enano Vale Por lo que acabamos De entender Creo que ya sé Que puerta abre Esa llave Junto al agua ¿Recordáis? Sí, sí, sí La que me equivoqué Que no sé Si habré hecho Un corto o no En ese vídeo Pero sí La que me equivoqué Por cierto Todo este conocimiento Es normal que lo tenga Odín Porque Odín Era muy Muy fanático Del conocimiento Por decirlo así De algún modo Bastante quisquilloso Así que nada Por aquí podemos bajar Vámonos Por lo que sabemos Entonces Chico Podemos volver Antes Lo que Viste Yo no vi nada No me viste con otra persona Un anciano Qué anciano ¿Nos vamos? Sí En marcha El chaval Ha pasado De De soberbio ¿No? A Bien Volvamos a Midgar Y veamos Si podemos crear Esa llave ¿Dónde está el enano? A justo Lo opuesto A justo Lo opuesto Gente Lo cual Puf Está en plan Vale, vale Lo que tú digas Papa Lo que tú digas Yo me callo Obedezco Y ya está Y además Como que está El pobre También un poco En plan Aturdido Todavía De lo que Él hizo Vamos Que se ha dado cuenta Ahora podemos entender Que se ha dado cuenta 100% De que lo que Hizo Estaba mal Vale ¿Hacia dónde Tenemos que ir? Pues Ahora mismo Estoy un poco Liadito ¿Vale? Creo que hay que ir Justamente a esta De aquí Creo que es esa Así que tendremos que Manejar esto Porque ahora mismo Estamos en el En Elan O en Helheim Quiero decir Seguimos teniendo La runa Esa no la hemos perdido Hemos perdido El sello de protección Por eso nos encontró Seguramente Baldur ¿No? Allí arriba En la montaña Pero Ahora podemos Volver Ya conocías a Brock Y Asim Los hermanos Hultras Bueno ¿Quién no los conoce? Son muy famosos Tristemente famosos Según se mire Pues fabricaron Mjolnir El martillo de Thor El arma más asesina De los Aesir La perdición De los gigantes ¿El martillo de Thor? No creí que les gustaran Los Aesir Yo no diría tanto Pero esto fue Hace mucho tiempo Cuando ansiaban Labrarse una reputación Se excedieron un poco Con eso Me parece Bueno También crearon Este hacha ¿No? Para Para nuestra mujer ¿No? Que era una gran guerrera Y que podría Crear paz Y demás Como ven No me he equivocado Este era el sitio Lo que pasa Que teníamos Que activarlo Muy buena ¿Qué tal compi? ¿Cómo te va la vida? ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra Cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo Y en el caso de que quisiera Fabricar un chisme tan insignificante Lo más seguro es que dañase Mis herramientas Con algo tan refinado Pues capéalo Suéldalo con escoria de escape Mantén las capas finas Y cambia el revestimiento De acuerdo listillo ¿Y cómo crees Que voy a poder encontrar Escoria de escape De calidad? La última vez Que vi un trozo Todavía era capaz De empalmarme No me jodas Eso es ¿De dónde lo has...? He temido que ensuciarme las manos No te quedes ahí parado ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces? ¿No te importa trabajar en algo Que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¡Ja! ¿Qué? Yo también maduro ¡Oh! Cuidado con eso Suelta la muñeca No, suelta tú la muñeca Necesito más calor aquí Ya voy ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta Le he dado tres capas de aceite de drogo ¿Ves? ¡Qué genioso! ¡E higiénico! ¡Ay, comadre Jalistilla! Nunca es tarde para trucos nuevos ¿Verdad? ¡Claro que no! Aquí está ¡No! ¡No olvides esto! Ah, deja de sonreír Es absolutamente inquietante Me alegro mucho de veros juntos Pero... La runa de vuestra marca parece diferente Es el precio por... Reforjar algo que se había roto Lo sabía Os queréis mucho Corta ya, princesa Si no me vas a hacer llorar A mí me gusta más el nuevo ¿Y a ti? Tenemos trabajo A Kratos se la suda ¡Qué bonito, ¿no? O sea... Y le da asco Le da asco de tocarle la mano, tío ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son? Estos se pelean de nuevo, seguro Necesito a ese alquimista Para algo que estoy preparándote Vale Un camino a Jotunheim Ahora sí que sí, amigos Podemos ir a ningún sitio Porque aquí no hay Nada, nada, nada Cancelo, amigos Cancelo, cancelo, cancelo Tenemos que ir debajo de esta zona Al lado de la cámara de tir ¿Vale? Donde luchamos contra el... Esa llave tiene que ser la de aquella puerta extraña de abajo La de atrás ¿Recuerdas? Sí, sí, sí Yo también lo creo, amigo Como mola, ¿eh? Guau, tío Es brutalísimo el juego, tío Es brutalísimo Me estoy echando unos vicios Que lo flipáis O sea, no os hacéis... Aquí, esta es la cámara de tir ¿Vale? Y aquí hay otra cámara Que es muy bonita Con una puerta roja Que pasamos... Y dije, uy, qué bonita esa puerta Y que además me equivoqué creyendo que esa era la cámara de tir ¿No? Por... Como veis, ¿no? Porque mola un montón Pero no Tenía una cerradura Y además se comentó Así que esta tiene que ser Pero antes de entrar, gente Lo vamos a dejar aquí Lo siento, pero llevamos ya un buen tiempo Creo que la aventura no ha estado nada mal Así que lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias por los likes Por los comentarios Y por las suscripciones Muchísimas gracias por suscribiros Y apoyarme a seguir creciendo Como digo, un saludo Muchísimas gracias Y hasta más video Adiós